Ahora vamos a enlazarnos con Miguel de la Cruz, hoy se encuentra en el Colegio de San Ildefonso con las recomendaciones culturales de la semana. Buenas noches Miguel, ¿cómo estás? Muy bien Adriana, ¿cómo estás? Buenas noches, estamos transmitiendo desde uno de los patios del antiguo Colegio de San Ildefonso, donde esta tarde se entregaron los premios Marco de Vapor, premios a creadores literarios de historias para niños y jóvenes. En este caso, se premió a Mónica Brossom por su novela 36 Kilos y a Juan Carlos Quesadas con una biografía de un par de espectros. Ubina aquí la imagen del espectro, que es la parejera de la cancha, parte del equipo de los que se presentan en el cuadro musical para presentarles las recomendaciones de los próximos días. La Filarmónica de la Ciudad de México, bajo la batuta del director huésped Jorge Mester, celebrará sus 30 años con la interpretación del concierto para piano número uno de Tchaikovsky y la novena sinfonía de Beethoven. La cita, sábado 18 horas y domingo 12, 30 horas, en la sala silvestre revueltas del Centro Cultural Olimbiolista. El artista Benjamín Torres realizará tres visitas guiadas de la exposición Skin Deep Superficie. La cita es el sábado, 11, 13 y 16 horas, en la Galería Hilario Galguera Francisco Pimentel, número 3, en la Colonia San Rafael. La galería permanecerá abierta de 10 a 17, 30 horas. La compañía Viva Flamenco, dirigida por Leticia Cocío, presenta su espectáculo más reciente, A la Sombra del Naranjo. La cita, viernes 21 horas y sábado 20 horas, foro Quinto Piso, San Jerónimo 74, Quinto Piso, en el Centro Histórico. Se llevaba a cabo un homenaje con motivo del nonagésimo aniversario del natalicio del escritor Juan José Arreola. Participarán Antonio Alatorre, Federico Campbell, Beatriz Espejo y Felipe Garrido. La cita es el domingo, a las 12 horas, en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. La recomendación literaria de esta semana es La burladora de Toledo, de la escritora Angelina Muñez-Uberman. Narración sobre una mujer considerada la primera cirujana de la historia. Es un personaje muy interesante, era mulata, se dedica a estudiar y logra hacer la carrera de medicina, lo cual es extraordinario para la época y para alguien que era de origen esclavo. Bien, Adriana, hasta aquí el reporte y recomendaciones. Muy buenas noches. Buenas noches, Miguel, y gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Regresamos. Regresamos.